El día viernes pasado tuvimos una denuncia en la unidad judicial local en la cual unas personas mayores de edad que cobran su jubilación en el Banco Nación y Banco Provincia de Córdoba habrían sido víctimas también de un delito conocido popularmente como las estafas, cuento del tío, telefónicamente, en donde las personas hicieron pasar como que eran personas autorizadas por la ANSES y también en relación a la obtención de un premio establecido, determinado y en función a ello, bueno, siguieron los pasos que estas personas les ordenaron que hicieran y fueron tamificadas en su patrimonio Es una suma que está aproximadamente cercana a los 40.000 pesos según lo que tengo conocimiento, pero en el día de la fecha vamos a precisar los montos y transferencias con las informaciones que los bancos nos puedan proporcionar